El inventario iconoclasta de la insurrección chilena surge en el marco de la revuelta en Chile, iniciada en octubre del 2019, y se inicia a partir de una práctica cotidiana de recolección en redes sociales de imágenes producidas y publicadas durante las jornadas de protesta que exhiben el gesto de intervención, transformación y derribamiento de las estatuas, las que hasta entonces, casi de manera inalterable, habitaban el espacio público. Este gesto de violencia hacia ciertos símbolos lo entiendo como un elemento medular de las experiencias y demandas que surgieron espontáneamente durante esos días. Así, se construye una web que alberga el proyecto y que propone hacerse también de nuevos paradigmas en torno a las formas de hacer archivo en un entorno hipermediatizado y de producción masiva de imágenes.